Es una derrota que duele, pero bueno, tenemos que recuperar rápido porque el miércoles tenemos otro partido y bueno, tenemos una semana con muchos juegos seguidos, así que tenemos que seguir con la cabeza puesta en el mismo objetivo. Creo que un poco, en medio de ellos, nos plantearon defensas alternativas, por ahí creo que las supimos resolver, por ahí no, pero la clave creo que tuvo en defensa, nos convirtieron en muchos puntos y eso, la verdad que no nos puede pasar. Nosotros, de morir con nuestro juego, nosotros siempre ha dado resultado y hoy por momentos entró, por momentos estábamos acertados, en otros momentos no tanto, pero así todos se hicimos en el juego general. Sí, yo creo que se perdió la chance, hoy la teníamos, pero eso, ni hoy ganando nosotros hubiésemos ganado el campeonato, ni ellos ganando, no ganaron el campeonato, esto es largo todavía y faltan los fríos. La calentura del final es porque no se habían imaginado, la derrota en casa, no, la calentura del final es que lo podíamos llevar, nosotros queremos ganar todos los partidos, esa es la calentura, nada más, sea ahora, sea el 9 de julio, sea el que sea. Si metimos mucho, ellos apostan a esto, ellos vinieron a nuestra cancha, ellos siendo el 1 vinieron a nuestra cancha a que nosotros derremos, nunca nos presionamos en ningún momento, o sea, si uno no entiende cuál es la situación, nosotros estamos tranquilos con eso, así nos hace sentir más fuerte todavía.